¿Qué tal taxijeros? Buenos días. El día de hoy vamos a hablar de Uber. Vamos a ver, ¿tú quieres ser Uber? ¿Has pensado en Uber? M&M. La pregunta es, ¿tienes vehículo? ¿Tú tienes vehículo? La segunda pregunta es, ¿quieres generar ingresos nuevos? ¿Quieres generar ingresos nuevos? O sea, el billetuco, papá, el billetuco. Te ayudamos a darlo de alta en la plataforma de Uber. ¿Por qué te digo esto? Iba pasando yo sobre Tlalpan y una chica me regala su publicidad. Dice, te apoyamos con la guía para examen. Aquí yo no entiendo. Dice, te apoyamos con la guía para examen. ¿Qué tipo de guía? O sea, yo entiendo por guía, un cuaderno, un libro, donde tiene preguntas y respuestas. Esa es una guía, según yo. Si tú eres Uber o has pasado en este trámite, pues explícame, ¿no? ¿Qué onda con la guía para examen? Ahora, ¿qué tipo de examen? ¿Les hacen el examen como a nosotros? ¿De pericia, de sangre, psicológico? No lo sé. Ahí en sus comentarios me decían, oye, ¿tú qué piensas de Uber, de Didi, de Cabify, de Easy? Pues que el sol sale para todos. Y que tiene que ser parejo el asunto de los pagos con respecto a los impuestos. ¿Sale? Tiene que ser parejo. Simplemente una cancha pareja donde no haya mano negra. ¿Sale? Punto número 2. Los trámites, dice que son gratuitos. Esto me suena, trámites gratuitos. Acá en este lado de los que somos taxis rosas de la Ciudad de México, pues quiero entender que no hay moche para que te pongas tu playera blanca y te saques la foto. No hay moche por si te falta un papel y tengas que entrarle en la bolsita de las papas y que se lo entregues. No hay moche si quieres adelantar tu trámite. O sea, ese tipo de moches no los hay. No los hay, ¿eh? Dice, dice este papelito. Número 3. Requisitos para conductor Uber. Pues que necesitas INE o IFE. Que pues para el caso es lo mismo. ¿Sale? Tú llegas y aquí está mi INE. ¿Sale? Número 2. Licencia para carro. Tienes que tener una licencia para carro vigente. ¿Cómo ves una licencia para carro vigente? Y este, a grandes rasgos es lo que tú necesitas para estar en Uber. Pues le soy honesto, híjole, no. Pues no. Yo no coincido en este asunto. Nosotros nos piden un auto nuevo. Que sea en este caso híbrido. Ahora sí, ¿eh? En el 2019. Si no tienes billete. Digo. ¿De qué color es el caballo blanco de Napoleón? Me canso ganso. Me canso ganso. Este. Si no tienes billete. Pues sí. Va a ser muy cañón que metas uno de gasolina. O salvo que contactes a alguien. Ahora tu licencia tarjetón. Te salen 3,700. Tienes que pasar todos los exámenes. Vista. Orina. Sangre. Pericia. Psicológico. Nombre. Mis placas me salieron en 100,000 pesos. Y este nada más dices con que tengas carro. Creo que están alrededor de 400, 500 pesos las placas. Aquí en la Ciudad de México para carro particular. Este. Los trámites gratuitos. Pues ahí palomita para ellos. Porque. Pues para nosotros no son así. Y este. Te apoyan con la guía de examen. Pues a mí será apoyo de examen cuando vamos a CEMFES. Que te hacen tus 2, 3 días que te vayas a parar. Y el librito. Pero. Pues es rápido, sencillo. Y si pasa. Si no pasas. Pues tienes que pagar el examen que reprobaste. Así es esto. Para ser taxista de la Ciudad de México. Ya te di la comparación. Yo que soy de. De este. De CEMOVI. CETRAVI. O no sé cómo lo quieras llamar. Un taxista de la. Ah. No me crees. Te voy a llevar a que veas mi. Mi taxi. Sale para que te des cuenta. Y este. A ver aguántame. Aquí está papá. Aquí está. Mira. El carrito que yo traigo. Sale. Dice aquí claramente. C. D. M. X. Ciudad de México. Sale. Ciudad de México. Pues yo te invito a que te suscribas a mi canal. Soy un taxista de la Ciudad de México. Que regala los viajes. Te hablo de todo lo referente a los taxis. Todo. 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 Este. Y te recuerdo que. La zona metropolitana. Pues es. Es independiente. O en este caso. Todos los estados de la república. Lo que yo te diga. Es para nosotros. De la Ciudad de México. Ya cada estado. Se rige. Según sus normas. Sus políticas. O sus reglamentos. Sale. Y al igual que. Uber. Didi. Cabify. Easy. Bla bla bla. Lo mismo. Si en algo te puedo ayudar. Déjame aquí en la cajita de los comentarios. De las placas. Algo que quieras saber. Algún trámite. Pues aquí andamos. Suscríbete. Regálame un like. Y dale a la campanita de las notificaciones. Cuídense taxijeros. Aquí está el carrito. Que óvolas. Que óvolas. Cuídense. Bye. Bye.